¡Gracias! Escuchar un buen rap Acompañado de una kiwa y un buen fly Vente, te invito a plantita a quemar Un toque en la boca, hay una buena mona Cuando yo me elevo no me siento en la orilla Traigo ya los dedos color de la mantequilla Seguido me los quemo para no desperdiciar Y la neta me aguito cuando se me va a acabar Siento gacho, psicodelia diario guacho Me fumo una ramita pa' curarme del empacho Despica la siguiente y arma el tanque pa' que sienta No es lo mismo darte un viaje que viajar en las estrellas Prende fuego al callo y rólalo pa' la derecha No te asustes buen cristiano que la línea no es estrecha Si tú te acercas tantito al estudio de grabación Seguro sales horneado y eso tiene una razón Y si crees que digo choros ven pregúntale a León Pa' que solo te desmientas y tú veas como son Por aquí las ramas secas sobresalen de amondón Si quieres una pruebita pues yo te doy el rolón Me siento bendecido teniendo mi María No sé qué pasaría si ella no estaría El mundo fuera negro, triste y en agonía Trista y en agonía El mundo así sería Me siento bendecido teniendo mi María No sé qué pasaría si ella no estaría El mundo fuera negro, triste y en agonía El mundo así sería Se quema lento, pero le va en putiza Llenan los pulmones y te pega mucha risa La consumen locos, chicos medianos Grandes de este lado, ya tú sabes Puro loco, puro gángster Pegándole al mic Con los ojos rojos porque ella andó bien gris Me pone muy feliz, me pone muy contento Ahorita no molesten porque vengo en el vuelo Vengo con los homies, los que prenden leño Llega el 4.20 y comienza el movimiento Y comienza el movimiento Llega el 4.20 y comienza el movimiento Dale, prende el blunt, rolas pa' la derecha Vaya tres jalones para que dure la bacha Dale, préndelo De una vez que quiero alcanzar el cielo Y verlo todo al revés, bro Dale, disfruta el alucin Y si se acaba el efecto otra vez que no haya fin No te preocupes tú por la resaca Que un trago de hiela de ese pedo saca Y si se acaba el toque No hay preocupes que toda la banda Saque la completa Aquí cabe, solo el que se flete Dale, préndete, que ya son las 4.20 Me siento bendecido teniendo mi maría No sé qué pasaría si ella no estaría El mundo fuera negro Triste y en agonía Triste y en agonía El mundo así sería El mundo así sería No sé qué pasaría si ella no estaría